...todos los días, pero una vez al año. En especial, quiero agradecer a una persona... ¡Hace dos, hace dos! ¡Oye, espera! Una persona muy especial, y yo sé que por ella se ha hecho esta bella sorpresa. Aunque la plena que me lo hicieron. Quiero agradecer a una persona muy especial que llevó a mi vida. Hace seis meses, Naila Quintana. Muchísimas gracias a ti, y por haberte acordado de mi fecha. Y cómo no, pues también, cómo no olvidarme de cada uno de ustedes, a los amigos. Ahí están nuestros amigos, CJ, hay que nombrarlos. CJ, Víctor, Miguel, mi brother. Ahí está Naila Quintana, La Tóxica. Ahí está, esa es Santa Rosa. Aquí está, bienvenidos y bienvenidas, claro que sí. Recién nos estamos conociendo por ella, pero yo me siento contento por haberse dado la oportunidad, usted y su pareja, de estar acá en Santa Rosa Tare. Como les digo, para mí, esto sería sorpresa, porque... Yo vine con la finalidad de trabajar. Y lo dañaron. La Tena, yo vine con la finalidad de trabajar. Y lo dañaron. Y lo dañaron. ¿Cuándo, cuándo, Víctor, a mí me dan el cargo? Nunca. Por su cumpleaños. Yo les agradezco a todos ustedes, Miguel, porque gracias a Dios has estado ahí conmigo. Desde que fue un compañero de trabajo, es ahora como un hermano. Y te lo agradezco, brother, por estar aquí. Y yo sé que cada uno de ustedes ha aportado su venido de arena por estar aquí conmigo. También a Víctor, un amigo, un colega DJ, quien también me dio las manos para ser quien soy. También a Carlos, desde que pequeño me crié con él. Aunque no hemos dado muchos golpes, pero ahí estamos, presente. Ahí está CJ, como me lo dijiste, Jimmy. Aquel día, Yamil, cuando yo me importe cómo la ve, llamame la atención. Pero hasta ahorita, Jimmy, te ha aportado súper chévere conmigo. Gracias. Y te lo agradezco, mi gente. No te preocupes, que no vamos a partir la piña de ella. Yo te agradezco también a esta hermosa María Santa Rosa, que recién nos estábamos conociendo. Bienvenidos, bienvenidos, siéntense como en casa, que estamos a viernes. Estamos en casa, pero siéntense en casa. No se sientan incómodos, porque aquí estamos dando la mano, dando la confianza, para reírnos, para hablar.